Ha llegado el momento de cambiar las posiciones del Top 100 de la DJ Magazine. En 2011 el rey absoluto fue David Guetta, que terminó con 9 años de reinado del Trance. Depende de ti decidir quién será el próximo número 1 del mundo. ¿Cómo? Entra a www.djmag.com y selecciona la opción Top 100. Ahí encontrarás la aplicación que, con tu cuenta de Facebook, te permitirá votar por tus 5 DJs favoritos. También puedes hacerlo a través de nuestras páginas y redes oficiales. Pienes hasta el 29 de agosto para que tu DJ sea parte de la historia.